Hola, soy Matías Rojas, cofundador de SocialLab.com. Fomentamos la participación de creativos, son usuarios, nosotros les llamamos creativos, que van proponiendo soluciones a los distintos desafíos de innovación que lanzan tanto gobiernos como empresas, desde desafíos que buscan reducir el consumo de agua en procesos industriales hasta aquellos que entregan mejor salud y proyección de vida a personas mayores. Nuestro rol hoy como SocialLab está dividido en toda la región latinoamericana, de México al sur, estamos presentes en distintos países, generando programas de innovación abierta, aceleradoras corporativas y programas de aceleración de emprendimientos también. Mi mensaje más importante para todos los representantes en temas de innovación y emprendimiento que vemos hoy es que es necesario potenciar la colaboración público-privada, es decir, poder sumar también a los esfuerzos gubernamentales a empresas privadas que nos ayuden a potenciar el emprendimiento y la innovación para resolver problemáticas socioambientales. Y por otro lado, que es la expertise que nosotros tenemos, ocupar las herramientas de la innovación abierta para poder generar estos embudos de innovación, es decir, convocar a muchas personas para poder después ir seleccionando aquellas que pueden resolver problemáticas que le llamamos problemáticas de triple impacto, sociales, ambientales, pero también económicas. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a los emprendedores hoy es aprovechar las conexiones, aprovechar los eventos, las instancias de participación, de hacer redes y de conocer a personas distintas que me van a permitir en el futuro generar nuevas propuestas, conocer nuevos mercados. BICENTENARIO DEL PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ